eso bien como debe ser continuando con el mañanero ay dios tenemos la visita tierna y el espíritu santo aquí está el padre y el hijo los niños de la mañana me le puedo una vaina no hablen tan duro sí no nos dieron en la madre imagínate que el manager de los gigantes colombianos una vez que fue un manager puertorriqueño perdimos también la colombiana que estaban ahí se le apretaron a todos los pueblos de una noche pero dale a un loco a un niño porque tú tienen un problema ahora ellos no por eso que salieron a comer y no tenían con qué pagar entonces la hija dijo con esto yo pago todo es un tema que grabó es un tema no te rías manolo huele a alcohol huele como a arroz a ellos paso al cole el sitio que no se puede lo digo con un chis de leche digo eso es para el niño y me desborracho también a qué digo lo de Raulito Grisántica dura menos que una cucaracha con un gallinero en el estadio ay dios mío yo no sé nada papi yo sé que estoy vivo así yo te quiero mucho papi el papá no le creen el papá no le creen el papá no pira porque de dónde el niño va a sacar una casa con pincinero no 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 si trabaja y estudia que no sea como yo que soy un parásito yo estoy en la escuela y yo sabo mucho yo voy por la sal de sapo y la to de tomate papi ma pomo puma mi mamá me ama amo a mi mamá mami mi momu ay qué lindo un aplauso qué lindo apenas tres años mire cómo va qué perro de tres años tres años el gorro que tiene tres años esperándome una de este tres años viendo youtube papi de mi amor porque hay gente que celebran por cosas tan estúpidas como así porque hay gente que celebran cuando le dan un buen trabajo cuando le firman un hijo pero Chucky celebró porque voltan a Villalobre no 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 eso son cosas de ellos y él vuelve para allá y él ¿quién? y cuando vuelve ah no sé y cuando vuelve y cuando vuelve como balague vuelve y vuelve sí 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 papi tú supiste yo no lo sé lo 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 de Yerlin y Anuel ¿y Anuel? ¿y Anuel? que Anuel tenía un tatuaje y se lo borró y Yerlin se puso uno donde la espalda pierde el nombre que dice que tú mueres aquí con una flechita por el cabrón ¡ay Dios! así una camarera que tenía un tatuaje ¿cómo decía? la propina aquí y Pepita se hizo uno en un glúteo cuando ella era joven que decía I love you y tú sabes con la edad se ha derretido y dice el tatuaje ahora yo violo ¡ay Dios mío! a ese niño no respetan a ese niño no le tiene miedo a la greña no nada de miedo a la greña va a verlo a que Yerlin tiene una mujer muda ¿cómo es? ¿quién? ¿quién? ¿y a su mamá? ¡ah! no, pues está bien para mí tú supiste lo que la vi o el ti ¿qué pasó? ahí te encuentra muchachos en el salón de la fama y al otro día el salón de la justicia ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! lo estaban esperando ¡ay Dios mío! ¡qué miedo que la tiene a la greña! ¡ay Dios mío! hoy el día pero mi papi también entró al salón ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡qué bien ese niño! tú crees que te metas para allá ¡ay Dios mío! ese niño fácilmente no, no lo maltrate pero ese niño no ve el reperpero usted lo vea que ese niño usted lo deja ver el reperpero ese niño ¿eh? él se duerme después del reperpero ¡ay Dios mío! ese niño va a tener y hablo de noche y hablo de noche ¿y hablo de noche? ¿qué dice que dice? mira una quítatela, quítatela ¡no! sí porque el reperpero ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! porque tú me grites a los niños no se les da a los niños no, yo te digo que Raulín Rodríguez cambió la frase ¿cuál frase? una frase que decía de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y era detrás de gran detrás de la guitarra era que había una gran mujer ¡ay Dios mío! ¡mírate niño! el tocando no podía ser ¡no! se liberó mami yo quiero tú te tienes que buscar un trabajo porque tú estás vago y a mí nada más me la leche y yo quiero que que tú te falles a trabajar no que no es fácil a mi edad ya yo ponerme a trabajar no yo yo me voy a bajar a trabajar desde hoy me voy a bajar a trabajar a buscar cuartos para la calle ¡ay qué bueno! yo te lo voy a agradecer ¡ay por qué los niños no trabajan! los niños no trabajan ¡oh! espérate ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿y esta vez a ver? ¿qué va a hacer? es lo que está trabajando primero a trabajar que le iba me deben cinco mil pesos ya le dicen que Garido por cada vez se le da mil pesos ¡ay! ¡oye que es chula! ¡chula! ¡qué jateadora chula! ¡un cuarto!